Hola Rimananos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno gente, en el día de hoy vamos a jugar, o sea, vamos a meternos en una partida, no tengo nada grabado ni nada Vamos a meternos en una partidita porque quiero jugar algo así, improvisado la verdad Porque estoy solo en mi casa, me acabo de quedar solo Bueno, no es cierto, me quedé así solo hace como dos horas, pero me dejaron limpiando la casa Así que bueno, no pasa nada gente, vamos a jugar algo porque ya, ya quiero masacrar porque aprendí a usar la doble pan Sí, es demasiado tarde para que lo aprenda, pero o sea, mis dedos estos dos que uso para el 1 y el 3 pues no funcionaban Pero ahora ya, ya, ya sirven para hacer la doble pan En fin gente, vamos de ahí a comenzar con el video porque ya tengo muchísimas ganas de jugar al Fortnite Miren gente, les voy a hacer una pequeña demostración, miren Pam, 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 espérate, pam Ah, espérate que se me traban los dedos Ah, espérate, espérate, ya más o menos vieron como lo hago, soy muy lento la verdad No soy como Ray, como Marky locura, saca esto, saca de la leche Pero, vea, algo, algo sé, miren En fin, gente, vamos a caer en Tilted Towers porque quiero caer con acción No quiero caer y que no haya nada de acción en el video, no Vamos a caer en Tilted Towers porque ahí la emoción nunca termina Allá en la fuente había un chorrito Esta es mi casa, ey, esta es mi casa, men Consíguete la tuya Ah, no, viejo, consigue ¡Viejo! Consíguete la tuya Ojalá haya una escopeta aquí, mira Nomás para Uf Te voy a hacer mierda nomás al iniciar por quitarme Mira, 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 hijo, hijo, hijo Cae, cae, caele, caele Caele ¿Qué haces, men? No ves que te destrozo Ahí está, te lo dije, men Conmigo no, no, no Conmigo no hagas eso Te va mal Ah, otro Vamos a ponernos estas cositas Los escuditos Recargamos esto Porque viene otro La verdad no sé dónde está Creo que ya sé dónde está Eh ¡No me deja construir! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me espanté! ¡Me violaron por todos lados! Como les dije, este no va a ser un video de acá mostrando mis super skills Que son superiores a Ninja Tifue Lolito Fernández ¡No! Este video es para sacar risas Para que vean que hasta los mejores jugadores del mundo tienen sus fallas ¿Capichi? Como ven, ahí me dejé violar entre dos O sea, dejé que ese cuervo me violara Y ya, ahí quedó O sea, también estaba fallando balas a lo tonto Obviamente Como les dije, esto es un show Estoy haciendo un show No lo estoy haciendo adrede de perder Bueno, de así, de perder O sea, perdón Lo estoy haciendo adrede Ay, ya me descubrí yo solo Ahora quieren algo serio Ahora les voy a dar algo serio Voy a caer, mira Concentrado Como les dije, gente Ahí les va una partida seria O sea, a mucho Como mínimo unos 40 kills Me voy a hacer como siempre en todas mis partidas Pero, ¿qué es eso de GFL? No, no, nada Los pros tomamos B8 Así, mira ¡A ganar! Ok, gente Vamos a caer aquí Que este es mi lugar favorito para caer Aquí Siempre hay una escopeta para mí En este caso, ¿no? Pero, ah, mira Si les digo que hay una escopeta para mí Hay una escopeta para mí Ay, por Dios Hey, man Por eso tomo GFL en vez de B8, ¿eh? Por eso tomo GFL en vez de B8 Porque este no sirve No cambia No hace lo que hace Lo que le hace el GFL O lo que toma el Lolito Y este Aunque creo que Lolito toma coca en realidad Así que Como no tengo coca Voy a tener que comprar una Pero no para este video Para el próximo, se los prometo Gente, el problema era la casa Esa, en esa casa siempre caigo Cuando no estoy grabando Así que vamos a cambiar de casa A las que están al lado Porque dan más suerte No sé si lo sabían Pero dan más suerte Así que vamos a caer por esta escopetita Que es Mía, men Y así es como No deben disparar una escopeta Para que quede claro Nomás, o sea Porque Bueno Para que quede claro Ahora que así Que te maten Que te maten Que te maten Que te maten, men Que lo No Gente, ahora El problema era la skin Ahorita Como decía Esa skin me gusta mucho Por eso no quise cambiarla Por eso le piqué Ahora empecé la partida Ah, mira, una Scar Gente Este era el problema No tenía el Minion a O sea Me la roba Y tiene la des Fachatez de venir A dejármela en mi cara Sin balas La quiero agarrar Y llega otra Y me la quita Gente La vieja confiable Vamos a caer En salpiconeros salados Esa es mi vieja confiable No, que es esa de Tilted Vamos a caer en salpiconeros Porque es el lugar que Cuando salió Tilted Towers Cuando recién lo metieron O sea La ciudad Siempre, siempre caía En Salty Springs Porque no caía nadie Todo el loot era pa' mí Ahora los que Los que son demasiado buenos Y no No encuentran En este Competencia En Dilted Towers Se vienen a Salty Springs Por eso la competencia Está aquí Y por eso voy a morir Al inicio Ya lo saben Escopeta pesada Por favor Goku No No me ha tocado nunca Escopeta pesada En este modo Ahora va a llegar Alguien con una Scar Y me va a violar Cosa que no quiero La verdad Porque Es muy feo ser violado A ver Por favor Que aquí haya Una Famas O una Scar Por eso No quería ninguna De las dos Ya sé Yo ya Sé que no me va a tocar De todas maneras Y voló Y voló Y me fui Así Ahí les va Unas cuentas Para ustedes Ahí Luego venimos Pam Pam Ay Soy malísimo Bueno gente Hasta aquí Hasta aquí Vamos Ya con los Fails En serio Bueno gente Hasta aquí el video No sé cuánto va a durar En serio Ya saben Que yo soy El mejor del mundo O sea Ninja Lolito Tifu Me hacen los mandados En fin gente Obviamente es broma Yo soy malísimo La verdad O sea Pero aún así Espero les haya gustado el video Espero les haya sacado una sonrisa No olviden suscribirse De dejar su like Activar la campanita Para que le lleguen Las notificaciones En todos mis videos Porque estoy a punto De subir el video De los nuevos bailes De Fortnite Que son este Bueno Son los nuevos bailes De Fortnite Que es este Uno de estos Es este Bueno espérate Este de aquí Que es este El entusiasmo Este pues Lo voy a subir En los bailes Y el otro También es ¿Dónde está? Este Ese es el otro Que voy a subir En los bailes Que me lo estoy aprendiendo Todavía me cuesta tantito Otro de los que voy a subir Ah rayos Estaba en la tienda anterior Era uno que es como Así Es como Un bailo ruso O algo así Pero Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse A ver su like Y nos vemos Gente En el próximo video Chao Chao